El arzobispo de Toledo es el primado de España para la Iglesia Católica, fruto del papel que la diócesis de Toledo jugó a lo largo de la historia. La Catedral de Toledo, símbolo de este rol, sigue siendo testigo de los siglos y sus acontecimientos. Junto a ella, el Palacio Arzobispal. Desde el 29 de febrero de 2020 reside en el Monseñor Francisco Cerro Chávez. Tomó posesión como arzobispo de Toledo unas semanas antes de que se desatara la crisis del coronavirus. Ha sido una experiencia para toda la gente, a veces dura, a veces difícil. Tienes que atender las parroquias, las realidades que hay todas, por supuesto cumpliendo desde el primer momento toda la normativa sanitaria de un modo escrupuloso, pero que te hace que realmente tengas esas dificultades de cómo ejercitar un poco tu ministerio como obispo, cómo llegar a toda la gente. La labor de la diócesis ha salido adelante con el esfuerzo de sacerdotes, laicos y religiosas, adaptándose a las circunstancias y poniendo especial énfasis en el acompañamiento. La labor de los capellanes en los hospitales, la labor de los sacerdotes en las residencias de mayores, muchos de ellos realmente codo a codo allí con ellos, trabajando, por supuesto los sacramentos, pero también escuchando. Muchos sacerdotes me constan que lo más difícil llevaban hasta las bolsas de comida, hacían comida en los pueblos, le llevaban las bolsas para que pudiese, la gente las dejaban fuera para cumplir toda la normativa, pero sobre todo esa labor de escucha, la gente necesita ser escuchada, necesita que alguien le eche una mano. Y claro, en estos momentos donde era tan necesario el abrazo, el cariño, coger a la persona y estar cerca y la mano, pues todo eso que se ha sido suprimido porque era necesario, pues claro, y se ha suplido con tantas y tantas llamadas, vídeos, conferencias, hablar, visitas, pero siempre en ese sentido, que la gente viese el cariño y el afecto que se le tiene. El fervor popular, arraigado en la tradición y auténtico fenómeno cultural a través de la celebración de la Semana Santa, tendrá que vivirse de nuevo este año de otra manera, como en el anterior se ha decretado la suspensión de todas las procesiones. Esperemos que con todos los medios que ahora actualmente tenemos, podamos cuando llegue el verano, en torno al verano, tener una situación donde podamos, entre comillas, para todo lo que significa vida cristiana, poder usar la calle. Mientras tanto, pues tendremos que aceptar las limitaciones y haremos todo dentro del templo, todo lo que tengamos que hacer. Ojalá cuando lleguen las fiestas ya del verano, porque no solamente sería la Semana Santa, el corpus, tantas y tantas manifestaciones religiosas de devociones populares, de fiestas populares, de romerías, todo eso no se ha podido hacer. Nosotros estamos en esa actitud de cooperar con toda la normativa sanitaria, por el bien de la sociedad. Para el actual arzobispo de Toledo, la fe siempre se ha hecho cultura, de ahí que se haya comenzado a trabajar ya en el octavo centenario de la construcción de la catedral, que culminará en 2026. Hasta entonces, Monseñor Francisco Cerro quiere seguir alentando la esperanza. Hay una frase de Martin Luther King, que a mí me encanta, que decía él, Prefiero los que encienden una luz que los que maldicen la oscuridad. Yo creo que nosotros tenemos que estar entre los cristianos, entre los que encendemos pequeñas luces, en vez de los que están todo el día maldiciendo, quejándose, que mal está todo, vamos a encender luces, vamos a trabajar, vamos a hacer una labor que pueda un poco llegar a nuestro mundo. Pequeñas luces hacen que el mundo se ilumine. Salt y Jesucristo Salt y Jesucristo Gracias por ver el video.